Vamos a guardar. El niñito está preguntando que si queda mucho, pues no sé, porque no podemos devolvernos por donde veníamos. Así que vamos a ver qué hay más adelante. El Kenny se va a quedar. Kenny, ven. Kenny, no te quedes. Vámonos todos. Pues ya hemos guardado. Vamos por aquí. Vamos a ver qué hay. Me parece que es un ataúd. Dice que camines en modo sigilo porque, como pueden ver, aquí hay otro león suerto. La niñita dice que está muy cansada. Ahí hay otro niño en la jaula. Está gritando el niño, no grites. Aquí hay otro. Hay dos leones sueltos. Ok. Sí, niño, queda mucho. Uy, 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 uy. El león se despertó, el león se despertó. El león viene, viene. Ay, 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 ay. Mató los... Ay, mató a los niños. Mató a los niños. Uy, 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 mataron al otro niño. No. Opa. Bueno. Uy, mataron al otro niño también. No. No, niñito gritando. Sí, pero... Vamos a ver si le tiro un caramelo al león y pasa algo. Uy, 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 ahí viene el león, viene el león, viene el león, viene el león, viene el león. El otro león todavía está dormido. No. 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 se va. Entra. Bueno, pero... Toma, león. Uh, me mató. Mira. Dos. Oh, me mató el león. Vamos. Otra vez me va a matar el león No Vamos otra vez Ok, un león menos El león está durmiendo Y lo tengo del frente Creo que le puedo tirar el cuchillo No, no hace nada con el cuchillo Dice que lo lance pero no llega Toma Pues ahora sí Listo, señores Sí, sí, niña Ya sabemos que se llama Luna Sí, ya sabemos, niña Que el payaso es malo Ya, tranquila Tú quédate aquí con los leones muerticos Vamos a buscar los otros tres chiquillos Vamos a buscar los otros tres chiquillos Hay dos señores Hay dos señores aquí No, tu mamá no lo vamos a ver todavía Quédense aquí sin decir nada Y hemos agarrado más cosas Oh, mire, el señor viene para acá Bueno, si viene y abre la puerta Pues lo plomeamos Le disparamos Amigo, toma, toma Ah, no, son dos Son tres Oh, me mató Me mató Bien, ok, ya guardo la partida Y lo que voy a hacer es correr hacia abajo Con los leones despiertos Para que a los leones Los ataquen a ellos Ahí viene, ahí viene Ahí viene el león Ahí viene el otro león Ahí vienen Ahí vienen, señores Tómenlo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tómalo Oh, me mató Oh, me mataron Toma, ¿el león lo mató? Pero creo que el otro Sí, el otro mató al león No, no sirve esa estrategia Que pensé yo hacer Bueno, aunque este león Sí los ha matado todos ellos Entre ellos Uy, me disparó Oh, me mató Mataron al león Mataron al león Sí Oh, oh Vamos Los leones están muertos ya Lo que vamos a hacer es Soltar a la niña esta A Luna Que dice que el payasito es malo Sí, ya sabemos Luna Que el payasito es malo Tengo claro que ya Ya no hemos dado cuenta de ello Porque es que ya los leones Nos están matando Y vemos que la estrategia De llevar a los leones Hacia atrás Hasta donde están los tipos Abajo malos No funciona No Se quedan allí Entro yo al cuarto Cojo los documentos Y cuando soné El payasito este El otro escuchó Ajá Apagamos la linterna Y le disparamos desde la oscuridad Va a entrar, va a entrar, va a entrar Toma, toma, toma Listo, muerto Y vienen los otros que sí tienen pistola Y hay que disparar más rápido que ellos Toma, toma, toma Toma, toma Toma ya He eliminado todos Vámonos Ahora sí Vamos Vamos todos Si quieres decir pi Pues haz pi en cualquier lado Miren Se parece al carro Que salía en el principio del juego Ah, miren Aquí de esta caja sale más bulla Hay otro niño aquí El niño se llama Esther Así que vámonos todos A la llave Y se abre la llave Salieron todos los niños Vamos a ver Vamos niños Vamos niños Corran todos Vamos, vamos Sí, niña Quita la salida Mira, mire, mire Váñase para su casa Quedan más niños Por salvar Señora Buenas ¿Cómo están? Sí, sí Creo que sí Puedo salvar al niño Al chavo Como dice la señora Mira, Míxel Vamos a ver Qué nos va a dar la señora Gracias Forastero Sí, los niños Están a salvo Eso es verdad Nos dio un collar Listo, señora ¿Sabes qué? ¡Tome! Sí, soy peor que el payaso ¿No? Usted tenía el señor cerrado Vámonos, niños Se llama Michael Vámonos, Michael Uh, 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 uh ¿Qué pasa señora? ¿Qué le pasa? Y la señora Como que quiere Ven, Michael Vamos, vamos Vamos, vamos Vete al micro Sí Pues venga Venga, vamos Hemos salvado A todos los niños Y hemos recogido 14 de 15 caramelos No hay víctimas 6 Pues nada Ala, hemos pasado El nivel De ese tipo Vestido de payaso Era Ick Ick No había de otro Pues bueno señores No vamos a hacer Tan largo Lo en play Vamos a dejarlo Hasta aquí Hasta esta parte Y continuaremos Con La otra Siguiente Con la siguiente Parte En otro vídeo Pues será Hasta Hasta la próxima Nos vemos Adiós Adiós